Con la cobijita ¿Cómo está mi rey? Eso Ya no, aquí nomás esperando Ya no ve nada Muy bien Pues miren, los chicos de Comisión Federal de Electricidad le traen este detallito, mi querida amiga Vi de Comisión Federal, dije Ya vienen a cortarle la luz Miren, pues ahí le traen Una para el señor que estaba aquí porque no lo encontramos La dirección Sí Entonces aquí nos hace el favor usted de hacérsela llegar, sabemos que es un señor solo Sí Y pues este apoyito le va a caer de maravillas Vive solo Sí Muy bien, pues tienen algo que decirle jóvenes Pues no, nada más Un pequeño presunto de parte de los trabajadores de Comisión Federal Muchas gracias, muy amable Esperándome y pues sabe Y le aprovecho pues Muy bien, que decirle a ellos Muchas gracias Feliz año nuevo, feliz navidad Que todos sus deseos se les vuelvan realidad A ustedes y a su familia y a todos sus compañeros de trabajo Estos jóvenes Para usted y para su señor esposo Miren Ahí tiene, miren Muchas gracias Poquito pero de mucho amor Sí, gracias De parte de la Comisión Federal ¿Qué decirle a estos jovencitos por este detallito, mi reina hermosa? Se los agradezco mucho Pero porque me llora, mis vidas Sabía Se los agradezco mucho Ay, ya, mis vidas Y gracias Que Dios les llamó Que están trayéndonos Mis vidas ¿Y usted qué dijo? Ya no vino, Pedrito, con esos reyos Con esos santocloses, ¿verdad, mis vidas? Nosotros vienen en la noche a darnos el abrazo Ya sé Ahora, es que otra vez que he venido han dado pedo No lo dudo No lo dudo a mi tapito Pero aquí tiene ese detallito que le traen a estos muchachitos Muchas gracias Disfrútelo ¿Dónde está su viejo? Trabajando Trabajando, mis vidas hermosas Dele pues Pues, mire, ahí está, mire Ahí está Muchas gracias Gracias Gracias, hijo Mi vida hermosa ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Pues bien ¿Se abrigó bien, como le dije? Pues sí Eso me pasó Ahí hay el frillazo Ya sé, mire Ya sé, mire Pues aquí estos jovencitos le trajeron ese detallito Un detallito más Para que usted no me batalle por lo más básico Durante este mes de enero Lo más difícil ¿Ok? Pues sí, aquí solito No, solito No, está Diosito con usted ¿Cómo está fría, mi reina? Qué bárbaro Sí, mi rey Bueno Gracias Y que Dios los bendiga Les den mis bendiciones Bueno, pues ahí está Para que se lo lleve a la familia Calle Revolución ¿Qué número? 303 303 ¿Y qué anda haciendo? ¿Recogiendo botecitos? Sí, ándale Bueno, pues ahí lo lleva a su casa Comisión Federal de Electricidad Feliz año Feliz año Le traen Vienen la visita En otros angelitos Otros angelitos Le traigo, mire Ay, ya mis vidas Las gallinas Nos las vamos a echar de caldito ¿Cómo? Sí Sí, dijo que sí Está preparándose para calditos Mis vidas ¿Cómo anda? Bien Gracias a Dios Mire Gente de Aquí traemos la parte Los empleados de comisión Señora Un pequeño presentito Muchas gracias Personal de Comisión Federal de Electricidad Sindicato Le traen Se acordaron de usted La vieron a través de Conecta Noticias De Pedrito Sarmiento Y dijeron Vamos con La señora Leti A traerle ese detalle ¿Qué pasa, don Fidelón? Lo quieren saludar Acá ¿Cómo anda mi Fidel? ¿Cómo anda mi rey? Anda malito, mi rey Mire, otros Otros angelitos Que vienen y lo visitan Mire Ahí le trajeron Otro detallito, mi rey A ellos se les A ellos Desafortunadamente Se les acaba de Fallecer un hijo Veintitán Veinte años ¿Cuánto tenía? Veintitán Muy jovencito La diabetes Él ha perdido la vista Él hasta hace Un mes Menos de un mes Es cuando ya de plano Ya no pudo Pararse de su camita Él era un hombre Muy trabajador Soldador Uno de los mejores soldadores Que tenía La colonia Abraham González Y sus alrededores Pero desafortunadamente La enfermedad ¿Cómo se llama? De la cabeza Un derrame de febrano Un derrame de febrano Y Hasta la lengua Hasta la dicción Perdido Y acaba de salir del hospital Acá la señora Leti Es la fuerte De la casa Ahora sí que digamos Mi reina hermosa Es una Es el No, no, no Es el pilar Principal Yo tengo de conocerlos Yo creo que unos 8 o 10 años Y siempre la hemos conocido así Trabajadora Como siempre Manteniendo a su señor esposo A su hijo Que también sufrió muchísimo Con enfermedades Mucho tiempo enfermo Mucho tiempo Y yo me dedicaba A cuidarlo Y alimentarlo Y todo Pero se me fue Y se me fue Ay Me sonrió tanto Ay Yo sé que es difícil Es difícil Mi querido Fidel Nos vamos No se me preocupe Hay mucha gente Que conoce El caso de ustedes Y hay mucha gente Que vendrá a visitar No están solos No están solos Gracias Son ángeles Ángeles Gracias Gracias Fidel Cuídese mucho Y yo le vuelvo A dar la vuelta Sale Al cabo ya me conoce Con la pura voz Mileti Gracias Mileti Gracias mis vidas Gracias mis vidas Cuídese mucho Acuérdense que no Ahí le traen un detallito Mire Con cuidado Con cuidado No se preocupe Ya le trajeron Su sillita Esa sillita ¿De cuándo es? No sirve Le faltan los frenos Le faltan los frenos Hombre Bueno Ahí en la mesa Ahí le Muy bien Pues ahí tiene alimento Bendito Dios Gracias a Dios Tiene mandadito Para unos dos meses Mi querida amiga Si viene su hija A hacerle de comer Bien Nada más alzarme Alzarle Y le hace de comer ¿O no? No Pues ya tiene que ir A cumplir Su obligación Ah ¿Y quién cocina usted? Pues como yo puedo Como usted puede Hacerle Válgame Dios Bueno pues mire Ahí le dejaron Ese detallito ¿Les cuesta la molestia? No No se preocupe No se preocupe Este Ahí la dejamos Cuídese mucho Abríguese mucho Y no me deje Las llaves abiertas ¿Eh? Dígame A los tres Les pido un favor A los cuatro Que no sean malitos Miren mis cobijas Las de abajo No sirven Tengo mucho frío Tiene mucho frío Pero si hay muchas cobijas Mi vida hermosa Sí Pero no más no Ya están muy acabadas Ya están acabadas Bueno A ver si le consigo Algunas cobijitas ¿Sale? Bueno Pero de veras Sí de veras Yo la visito Mi reina Son los chavalones De Comisión Federal De Electricidad Y del Sindicato Que vienen a ayudarles Un poquito Con la economía Miren De parte de quién Güero ¿Cómo está el asunto aquí? Los empleados de Comisión Son de aquí de Camargo Él es de Comisión Federal De Comisión Federal Un pequeño detallito Pero estoy seguro Que le hará mucha Mucho beneficio En estos días No está trabajando ahí Despezonando ¿Cuántos niñas tienen? ¿Las tres? Su esposa dice Que está allá Trayendo el gas Órale ¿Qué decirle a estos jóvenes? ¿Qué decirle? ¿Qué decirle a ellos? Gracias Gracias por el alimento ¿Verdad? Aceitito Frijol Galletas Sal Lentejas Maseca Cafecito ¿Cómo se llama acá? Unas aceitunas ¿Cómo se llaman estas? ¿Estas? Sardina Ah, sardina Sal Todo lo necesario Para hacer Ahorita yo que usted Me pondría a cocinar Para sorprender a su esposa Póngase a cocinar Ahí ya se pone un frijolito Una sopita Para que se vea rico ¿Eh? Andere pues Que la siga pasando bien Gracias Ellos se dedican A recoger aluminio Plásticos Y todo ese asunto Mire Acá está viendo El señor Perdió un ojo Hace unos días También Nomás está con un ojito La señora también ya mayor Trabajando en una En una maquiladora ¿Cuánto gana una maquiladora? 800 pesos por semana Y el niño Estudiando Parece que en la secundaria Pues es difícil Para la parejita Entonces Este mandadito Que le traen Pues le va a caer De maravillas De tomos ahí Le dice a sus papis Que Los de Personal de comisión Hijo Gracias hijo Ya sé No se puede A veces Pero mire Tarde Pero seguro Y mire Esta se la entrega A su hermano Aquí se la dejamos También Para que se la haga Llegar ahí a él ¿Sí? Pero que decirle A ellos Por el amor de Dios Parece que está enojada Mi reina Sí Sí le sirve Sí Miren nomás Masequita Aceite Galletitas Frijolito Sal Café Pasta Sardina ¿Qué más podemos pedirle A Dios mi reina? Pues sí Lo que sea bueno Eso Que la pase bien Sale Gracias Bien pues Aquí continúa El personal de comisión Federal De la empresa Y sindicato Entregando estos Apoyitos Algo de Despensa Buenos días Algo de Despensa Techo De madera Prácticamente Y un poquito De Y un poquito De Válgame Dios Venga Al ritmo de la música Viendo la necesidad De esta familia De manera muy mojada Muy remojada Que Es a punto De colapsar Con estas lluvias Tremendas Dice que ya le pidió Al presidente Apoyo ¿Qué le dijo? Hace un año Vinieron Más o menos un año Que vinieron a medir Dijo que me iba a ayudar A fechar y no Ya no volvieron Desde hace un año Pues ya inició el nuevo Hay que seguirle insistiendo Por ahí a su vía Fernández ¿Sale? Bueno aquí los chavos Le traen este Por lo pronto Algo de apoyo De parte de comisión ¿No tenía nada que comer? No ¿O si tenía poquito? Sí poquito Pues ahí lo que va Contando Lo que estamos Comando ahí La nuez Aquí en su casita Trabaja Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Sobre todo eso ¿Sale? De nueva cuenta Visitándoles Visitándoles Ay dositos Pásenle Pásenle Borito Mire Para que vean Déjenme presentárselos Y ellos son Unos nuevos ángeles Que le traemos Que arribaron aquí A esta casa Pues gracias a Pues a las imágenes Y a los reportajes Que hemos sacado De esta familia Y pues ellos son De comisión federal De electricidad Del departamento de Distribución Empresa y sindicato ¿Qué pasa con eso Mis queridos amigos? Déjenme decirles Esta señorona Hermosa Preciosa Que yo estoy enamorado De ella Y mi otra esposa Lo sabe Ella Alberga Aquí en esta casa Como a Treinta niños Algunas de sus hijas Y de sus hijos Que vienen aquí De pasadita Él está Él es hijo de ella Y está enfermito Él está enfermito Ha estado batallando Algo con su salud El señor de ella Anda en una bicicleta Pero toda la vida Por eso se mantiene Más fuerte que nosotros ¿Dónde está el niño? No lo veo Por ningún lado ¿Cuántos años Tiene el niño? Va a cumplir 15 años Hace 15 años Vino una Mujercita Indígena Tocó la puerta Y abrió Cuénteles la historia Mi querida amiga Usted le sale Mucho mejor Que a mí Bendito sea el señor Bendito sea el señor Bendito sea el señor Bendito sea el señor Ay pues es que a usted Se le juntan Muchos niños Me dice Pues por qué Se le arriman tanto Y si le dieran Un niño Sí lo aceptaría Dije Claro que sí Le digo Sí lo acepto De la raza Que lo que se ha decidido Me lo va a dar El señor Me lo va a dar Con una criatura Y sí Bendito sea el señor Bendito sea el señor Bendito sea el señor Que es tu mamá Ahí está Lo adoptaron Un niño indígena Precioso Hermoso Que ahorita está en secundaria Primaria Tercero de secundaria Tercero de secundaria Y junior está en primer Y volvieron a ver A la mamá biológica Jamás la volvieron a ver Entonces aquí Esta familia Tiene las puertas abiertas Las 24 horas del día Quien entra Quien entra Y trae hambre Siempre va a haber Una tortilla Un taco Que comer Por eso siempre La tenemos identificada Hay mucha gente Que viene Y le trae su apoyo Para que no batalle Porque hay veces Que sí se la ven durísimo No, pues ahí tiene A los chicos de comisión Dándoles esos detallitos Gracias 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 Mira su hermoso Mire, mire, mire Válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios